Mujeres que son víctimas de violencia han tomado la decisión de cambiar el rumbo de sus vidas. Ahora ellas quieren convertirse en alternativas económicas para sus hogares. Para hablar sobre este caso nos acompaña la gente de la alcaldía, también está la señora Linda Quispe, secretaria de Desarrollo Social, y Zulma, que es una víctima de violencia, una mujer que se encuentra en el albergue transitorio de la alcaldía ya hace varios meses atrás y que decidió dar un cambio en su vida. Son varios de los productos que tenemos acá de los que ellos están desarrollando. Ella me pidió que utilizar un nombre alterno en esta oportunidad para poder conversar con ella. Zulma, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué recuerdas de la vida pasada que tuviste, de agresiones, de golpes? ¿Cómo fue esa vida, Zulma? Bueno, yo viví cinco años con mi expareja, con el papá de mis hijos. Bueno, fue agresión física como psicológica también. Aguanté por mi hija, todo eso a los cinco años. Y bueno, ya en los cinco años que cumplí ya no podía más. También ya me vi embarazada de mi segundo bebé. Me separé a los dos meses de gestación de mi segundo bebé, porque ya no aguantaba los golpes, los daños psicológicos también que me daba él. ¿Esta agresión era constante, era verbal? Constante. ¿Verbal y física? Sí. Y decidí alejarme de él y, bueno, me fui a Santa Cruz con mi mamá, que ahí está también mi familia. Acá no tengo familia en La Paz. Y luego decidí irme a Argentina con mis hermanos que están allá. ¿Sus hijos fueron testigos de toda esta agresión? Sí. Mi hija más que todo, ella vivió todo eso conmigo. Y ahora se recuerda también todas las cosas que pasé ahí. Y bueno, yo me fui a Argentina por mejorar económicamente. Y regresé por mi hija, porque la había dejado con la abuela de su papá, su mamá. Y regresé para llevármela, porque allá ya estaba mejor yo. Y ahí tuve una agresión física y psicológicamente de parte de papá de mis hijos. Y como no tenía familia, yo fui a poner una denuncia. Y me llevaron al albergue, porque acá no tengo familia. ¿Y hubo algún resultado de estas denuncias que usted ha realizado? ¿Su expareja se encuentra detenido o algo? Bueno, sí, ahora ya tengo garantías de que él no se puede acercar a mí. Y con eso ya me siento más tranquila yo y también mis hijos. ¿Y en qué momento decidió romper toda esta cadena de agresiones para transformar en lo que ahora es? Bueno, en ese momento que cuando llegué de Argentina, llegué a la casa de coger a mi niña. Ahí, cuando ya dije, ya basta de tanto abuso físico y psicológicamente que aguanté por muchos años. Y dije, bueno, yo le voy a poner la denuncia y no aguanto más. Y fui. Y bueno... Ahora está en el albergue transitorio. ¿Y a qué se dedica ahora? Bueno, ahí nos ayudan bastante. Hacemos muchas cosas. Aprendí a hacer los push ahora que estamos haciendo. Aprendimos a hacer trabajos en goma evas, dosas, tarjetas, muchas cosas en goma eva. También tenemos ahí carteras que hacemos de jean. Que son todos los productos que ustedes elaboran. Junto a las otras mujeres que se encuentran ahí. Sí, bastantes mujeres que creamos todo esto. Muy bien. La señora Lina Quispe está con nosotros. Decíamos que es la secretaria de Desarrollo Social. Gracias por estar con nosotros. Esta muestra, este trabajo, es el trabajo de un año que tuvieron en el albergue transitorio. ¿Verdad, señora? ¿Cómo se ha desarrollado esto? Bueno, el albergue se inauguró en noviembre del año pasado. Y han pasado más de 100 mujeres por el albergue juntamente a sus niños. Todas han llegado por casos de violencia física, sobre todo problemas muy complicados y graves, casos muy graves. Que no solamente se reciben el acompañamiento de nuestros servicios legales e integrales, sino hay un equipo interdisciplinario dentro del albergue que los recibe. Se hace una contención física, se hace un proceso de denuncia, una revisión médica también de las personas que llegan. Una valoración social del estado de situación de la familia de ella, de sus hijos. Posteriormente, ya, porque generalmente las mujeres llegan asustadas, preocupadas, con mucha depresión por lo que les está pasando. Y se entra un proceso de terapia. Entre el proceso de terapia que se está desarrollando es precisamente el de realizar este tipo de trabajos. Así es. ¿Ya tienen mercado para estos trabajos? Bueno, el tema de los sillones push, por ejemplo, que hemos trabajado fuertemente con ellas, tiene que ver precisamente con este proceso de empoderamiento económico que queremos transmitirles a las mujeres. Queremos que ellas aprendan una actividad, un oficio, de modo que cuando salgan del albergue puedan generar sus propios... ¿Cuál es el costo, por ejemplo, de uno de estos sillones? Este en un mercado común te cuesta como 600 bolivianos. Las señoras están ofreciendo a 400 bolivianos y además los personalizan de acuerdo a cómo quiere la gente. Además de los otros trabajos, ¿no? Han aprendido corte y confección, tienen una responsable del taller, una profesora que les enseña trabajos en manualidades, en goma eva. Empiezan a perfeccionar la técnica también, entonces cada vez van mejorando sus trabajos. ¿Y cómo hace la gente para comunicarse con ustedes si es que quiere buscar ese tipo de ofertas? Bueno, pueden acercarse al albergue Chukisaca o llamar al 715-58-358, que es el número de la señora Maribel, que es nuestra profesora del taller. Pueden comunicarse con ella para hacer los pedidos. Y el 30 de septiembre, el próximo viernes, vamos a hacer una feria abierta a todo el público en el albergue, donde las señoras del albergue 19 en este momento van a presentar más de 50 productos que para la venta. Ahí está entonces una alternativa, un desarrollo económico que ellas tienen. Señora Quispe, gracias por estar con nosotros. Zulma, de igual manera, por contarnos tu historia y por tener esta otra alternativa de vida. Gracias por estar ambas con nosotros. Gracias. Continuamos con más en la revista.